Me parece que también el sindicalismo tiene mucho que decir en esta elección y por eso tenemos en línea al secretario adjunto de la CGT y secretario general de la UPCN, Unión Personal Civil y de la Nación del Estado, Andrés Rodríguez. ¿Cómo estás Andrés? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, escuchándote tranquilo. Vos estás hablando tranquilo, me parece, y yo estoy como desbordado por este tema Miley. No, no, no hay que ponerse nervioso. Siempre que la mente fría y el corazón caliente, dice el refrán. No hay que ponerse nervioso, decís. No, pero porque, ¿cómo viste? ¿Vos te imaginabas un resultado así? ¿Y te imaginabas este desarrollo de tanto a voto a favor de Miley? No, la verdad que no. Creo que nadie se lo imaginaba. Fue una cuestión que sorprendió bastante. Pero, más allá del guarismo, vamos camino a una elección diferente. Vamos camino a una, digamos, a una general, elección concreta, diferente. Vemos cómo se acomoda cada fuerza. Hay tres candidatos firmes, indudablemente. Uno es Miley, otro es Patricia Bullrich y el tercero es Sergio Massa. Indudablemente que dos de ellos están compartiendo prácticamente el mismo espacio, con diferentes modalidades personales, pero compartiendo el mismo espacio. Vamos a ver cómo eso se puede generar o transformar. Por eso digo, no está dicha la última palabra en ningún sentido. De cualquier manera, sí preocupa lo que acabas de decir. En un momento determinado, esta realidad de estampida de precios, de locura, de los diferentes tipos de cambios, generan una incertidumbre y hay que tranquilizar todo. Me parece que hay que tranquilizar todo. Así que, porque esto es una semana cualquiera. Agarles, mañana cualquiera, tiene que gobernar la Argentina. Sí, claro. La Argentina, en la medida que se encuentre en buenas condiciones como para que esa gobernanza fructifique, es una cosa. Si se encuentra en un estado de anarquía, va a ser muy distinto, digamos. Así que, bueno, este es el tema. Y con respecto al Estado, sí, muchos hablan del Estado, la desaparición del Estado. Yo me gustaría que alguno de ellos recorra el país y se dé cuenta del esfuerzo realmente que hace el Estado donde nadie está. El Estado aparece como regulador de muchas desigualdades sociales, de muchas desigualdades individuales, se ocupa de temáticas con sus más y sus menos, pero se ocupa de temáticas donde el mercado no hace nada. La seguridad, la justicia, el desarrollo científico, digamos, todo lo que significa educación, salud, ¿no? Sí, claro. Y esto es meritorio en muchos trabajadores que son de carrera, que han tenido años y experiencias en el desarrollo de sus funciones y que lo hacen muy bien, muy bien, energía atómica, tantas cosas que se hacen en el país, en el referente, en el ejercicio del Estado. Que siempre hay tiempo para, por supuesto, eficientizarlo mucho más, perfeccionarlo, sí, pero denigrarlo o generar una consideración, digamos, totalmente, digamos, de desconocimiento, o sea, la importancia que es el Estado en un país es ridículo, realmente, ¿no? Es ridículo. Sí, fíjate que Milley hizo en los últimos, en las últimas 24 horas, habló de tantas cosas, pero habló de los vouchers de la educación, habló de la privatización del CONICET, habló de, en el tema de la salud, una, creo que se olvidó ahí de las obras sociales, me parece que a las obras sociales la ve como un gasto, también habló de la privatización y de la participación, le da un eje a la participación privada, y yo cuando pienso en eso, pienso, precisamente la participación privada hace que ninguno baje el tono y piense en que no tiene que remarcar los precios, sino que quiere más y más, y ahí interviene el Estado, y sin embargo, él lo polariza por ese lado, y bueno, te pone, ¿cómo lo...? Hay dos aspectos que me parece que Milley, en los que Milley habla. Pero lo estás mencionando mucho, Milley, en realidad lo que hay que mencionar son ideas positivas, todo lo que sea negativo no sirve, entonces lo positivo es reivindicar al Estado, por supuesto, donde haya errores o desaciertos, perfeccionarlos, corregirlos, donde pueda haber mayor inversión en infraestructura para que ese Estado funcione mejor, bienvenido sea, es decir, por ejemplo, como mencionaste el CONICET, es un orgullo que nosotros tengamos un plantel de técnicos y científicos, que incluso muchos son reconocidos a nivel mundial, y que trabajan dentro del CONICET, y investigan y desarrollan todos sus conocimientos adquiridos en universidades y en perfeccionamientos en muchos lugares internacionales, es un orgullo para la Argentina, esto no es para justamente tirarlo por la borda. Así que estas cuestiones, digamos, hay que ir por la positiva, todo lo que sea destructivo, es eliminación, amenaza, etc., me parece que vamos mal. La Argentina sale con unidad, sale con consenso, sale con un criterio de reconocimiento hacia los grandes valores que tenemos históricamente. A ver, no creo que a San Martín se le haya ocurrido eliminar el Estado de aquel entonces, ni a muchos de los que construyeron nuestra patria, siempre hubo un Estado presente. Así que esto es un poco el tema, yo no voy a hablar con nombre y apellido de ningún candidato, voy a decir lo que pienso en la reivindicación propia de la argentinidad. Decirme una cosa, Andrés, ¿sabés por qué me...? No, no me engaña el subconsciente, pero tengo una confirmación a partir de esto. Lo que pasa es que... Por supuesto que hay que ir por la positiva, pero veo que prende mucho el discurso, ese discurso, y esto es lo que me da como resultado este triunfo de 30%, esta acumulación de 30% en los votos. Es decir, me parece que hasta debe haber gente que ni siquiera escuchó la propuesta, pero escucha la protesta, la bronca y la canaliza por un lado, y así es como después tenés un presidente. Bueno, está bien, es cierto, pero ¿sabés qué? Hay un mundo en ese sentido, en decadencia, hay un mundo con grandes problemas, no es casual esto. Y si uno repasa incluso para una cuestión más cercana a todo lo que está pasando en países latinoamericanos, se da cuenta que hay dificultades muy serias. Acá es necesario renacer, y para renacer la política es fundamental, pero la política incluye a todos, que realmente sea inclusiva, que genere una mecánica para que la mayoría de la gente viva bien, mejor, con trabajo, como corresponde. Entonces, todo esto es lo que mejor es dedicarse a analizar. Y por supuesto, es decir, de última, cualquier dirigente, incluido mi ley, es resultado del estado de una sociedad. Entonces, digamos, tenemos que replantear cómo esa sociedad, en cierta forma, como digo, renace. Renace para bien. Tiene muchas heridas esta sociedad, como de muchos países hermanos y de muchos lugares del mundo. Bueno, lo importante es tener estos conceptos para salir adelante. Decime una cosa, en tanto, porque ahora se polarizan ellos, aunque el gobierno aspira a poder sacar votos o a recuperar votos peronistas que fueron a mi ley, pero de golpe, ¿qué te parece que se puede ofrecer dentro de un panorama refutando tanto a Bullrich como al candidato más votado, en el sentido de lo que tiene que ver con la legislación laboral y hasta con los sindicatos que llegan siempre a esta instancia muy criticados por los candidatos, y después terminan hablando con ustedes? ¿Qué sé yo? Correcto, pero la realidad, la única verdad es la realidad, decía alguien que sabía bastante de esto. Sí. Y la realidad es la que manda. Por eso digo, más allá de las estrategias de campaña, de cómo cada uno hace para entusiasmar a un electorado, digamos, está, como decimos, la necesidad de una Argentina que necesita crecer, que necesita inversión genuina, que necesita trabajo, que necesita, digamos, un montón de realidades. Y esto, digamos, no lo va a dar milagrosamente una persona que se crea endiosado, no lo va a dar, ni un candidato que se crea endiosado. Lo va a dar en la medida que se pueda construir una estructura de poder sólida que garantice para las mayorías una salida. Claro, ahora, intuyo de todo esto un concepto que me parece muy interesante, pero que lo veo tan egoísta en la política argentina. Habrá que el que gane, porque en este caso se polariza mucho, se polarizó bastante en la centro-derecha o en la derecha el voto, convocará al próximo gobierno, sea Milley o Bullrich o el propio Massa, no sé, pero al diálogo político, ¿habrá un cambio para aquellos que protestaron y que se manifestaron tan en contra en las urnas? No sé otras fuerzas, pero lo que yo sé es que el peronismo lleva en su ADN ese tipo de mecánica, lo demuestra su historia. Así que el peronismo tiene esa característica, siempre fue democrático y siempre fue dialoguista buscando negociación, buscando realmente consenso. Así que esto a nosotros no nos atañe, por lo menos. Está bien. Decime una cosa, porque hablamos en su momento y hablamos con otros entrevistados también de que la verdad que la actitud de Sergio Massa como ministro y Sergio Massa como precandidato no chocaban esos aspectos. Lo estoy dudando ahora, me parece que esta realidad con esta especulación que hay del lado empresario con todo esto, ¿no lo está perjudicando a Massa en su candidatura por la realidad terrible económica que está se dando a cabo? La realidad económica estuviera aquí al contrario, habría que agradecerle a Massa que tomó las riendas en un momento muy complejo de la Argentina. En realidad y creo que está digamos intentando cerrar un capítulo con lógica, ¿no? Hay en vigencia una negociación con el Fondo Monetario y con organismos internacionales que indudablemente la sobrellevó bastante bien y hoy se vería concretada en pocos días más. Por eso digo, sabrá, esas son cuestiones que no aventuremos coyunturas. Después si se comprueba que es mejor que él se dedique exclusivamente a la campaña lo verá, lo analizará con los equipos más cercanos y con muchos de nosotros que también por supuesto hemos dado bastante en esta en esta batalla en esta realidad. Así que, pero no es una cuestión que pasa como si fuera blanco o negro. Es una cuestión a evaluar como tantas otras. Son tácticas electorales para ver cómo es lo mejor para sobrellevar alguna campaña. Decirme una cosa, Andrés, ¿la CGT se reuniría con mi ley? Ahora... Si nos pide una reunión por supuesto que sí, como lo hemos hecho con otros candidatos, no tenemos problema. No coincidiremos en muchas de las ideas que hasta ahora están vertiéndose públicamente, pero de hecho no quiere decir que uno niegue el diálogo. Claro, pero vos mismo lo dijiste. A mí me parece que en el tono de agudizar ese mensaje dramático no creo que convoque en este caso al sector sindical. Por eso, digo, si se nos pide una reunión con todo gusto nosotros no tenemos problema de dialogar y discutiremos por supuesto y debatiremos las cuestiones, pero si no nos pide no tenemos por qué reunirnos. ¿Te parece que el sector sindical y los derechos de los trabajadores están en peligro con las candidaturas de Milady y de Bullrich? El movimiento sindical argentino tiene mucha historia de lucha y sabe defender los derechos de los trabajadores y lo ha demostrado en situaciones incluso más difíciles, muchísimo más difíciles con dictaduras militares. Mirá, perfecto, perfecto. ¿Cómo ves cómo quedó? No digo como que lo identifiques como individuo, pero con la derrota de Rodríguez Larreta en la interna de Juntos para el Cambio ¿se perdió un estilo más moderado, más político, más tradicional? Puede ser, puede ser, no quiero tampoco ser analista en este momento. Los resultados de las urnas cantan, por supuesto, hay que respetarlos y hay que ver cómo indudablemente viene el próximo capítulo, como dije al principio, que va a ser diferente, es una elección distinta, como podría ser el tercer capítulo, se va a lo tallo, también son realidades distintas. Juegan otras fuerzas que ahora, por ejemplo, no jugaron en esta primera instancia y no pueden jugar en la segunda, hay un montón de otras realidades que se piden en materia electoral, hay gente, mucha gente que no fue a votar, ¿qué hará? ¿se podrá la militancia generar una mística adecuada para que esa gente vaya a votar? ¿no se hará? Bueno, todo esto está para, digamos, analizarlo o, digamos, marcarlo en este tiempo. No podemos hacer futurismo. Pero de cualquier manera, todo esto puede variar totalmente el panorama, o sea, puede hacer variar el panorama totalmente de la elección del 22 de octubre. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa lo puede hacer variar? Estas cuestiones, si va más gente a votar, si, digamos, qué hacen las fuerzas que ya no pueden participar en la elección, qué posibilidades hay de dialogar con algunos que se presentaron por separado y ahora se puede a lo mejor generar alguna instancia de alianza, bueno, muchos factores. Ya lo sé, vos no sos candidato pero sos un dirigente político también del peronismo y cómo convencés, ¿cuál sería la estrategia del oficialismo? ¿Te parece? ¿Qué debería ser? Ahora, digamos, vuelvo a insistir, generando, primero y principal lo que tiene que hacer el oficialismo y unión por la patria es generar un comando de campaña donde estemos todos y donde se discuta claramente la estrategia y el candidato, Sergio Massa, sea un poco la conducción concreta. Esto es un poco el tema. Ajá, la conducción concreta, ¿hasta ahora lo venía, bueno, el presidente no participó, ¿hasta ahora lo venía haciendo o te parece que no tanto? No, no, pero me parece que estaba un poco, hay datos que demostraron cómo se perfilaron los diferentes resultados por localidades, por regiones, por provincias que indudablemente llevan a un replanteo. Esto será propio de un comité de campaña que ejercite claramente una conducción centralizada sobre el tema y con el candidato a la cabeza. Y con Kicillof también con más protagonismo porque la provincia de Buenos Aires se bancó, ¿no? Sí, y Kicillof es el protagonista de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Claro, claro. Bueno, Andrés, me dejaste más tranquilo, ¿eh? Calma chicha la tuya. Te digo la verdad, no, te digo la verdad, ¿sabes por qué? No sé, tengo más edad, pero digo que de cualquier manera hemos vivido situaciones mucho más complejas en Argentina, muchas más dramáticas y hemos salido a flote y yo creo que en esta instancia podemos volver a salir, no hay problema. Andrés, te agradezco muchísimo la participación de Trabajadores y Empresarios, gracias. Bueno, un gran abrazo, Luis. Gracias. Hasta luego. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y secretario general de UPCN estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.